Tomás, sí Yo soy Nika Nadia, estás primero, tío ¿Dónde estás? Que te voy a coger el rebufo No hagas tantas heces, tío, si no pierdes mogollón O sea, tienes que intentar volar Lo más recto posible siempre y lo más directo Cuidado Ahí va, perdona, así doy yo Doblando el avión Además que justo digo, me pongo del lado y así no le toco Y justo antes lo hago Ya ha empezado el salseo, ¿no? ¿Quién ha sido Carrero? Hostia Estoy oyendo muchas, muchas explosiones Coño, el siguiente es del lado contrario Venga, ya coche Toma No sé, por ahora se me está dando bien Ahí va, ahí va Ven a chocarme ¡Hala, tú! ¿Qué pasa aquí? Venga, a pasar todo Venga, hasta luego ¡Uh, Carrero! Carrero, ven aquí No, no, voy a frenar Voy a frenar, ven Carrero Sí, sí Sí, sí Carrero es que es un gilipollas Ven aquí, Carrero ¿Dónde estás? Sí Sí, tío No tiene mucho misterio, la verdad Como cualquier otro avión Lo que pasa es que un poco más Le cuesta más girar Y ya está Jódete, cabrón Sí Sí, cuando vayas a los pivotes No te peguen mucho al Abajo Porque te pegas Ven aquí, amigo Ven, Carrero Ven, Carrero Yo no me lo voy a pasar Pero tú tampoco Cuarto Me he enzarzado aquí En una lucha épica Con Carrero Esto es lo que mola Ir por los tubos Con el avión Buah, pero es muy cortito Sí, tío Y la salida al turbo Saliendo al revés Claro que sí Vamos Ah, tú y esas pelotas Ven, carrero Ven, ven, ven Ven, carrero Vamos a jugar tú y yo Puto carrero Es que no puede ser limpio Ni en el aire El cabrón Ven aquí, hijo Ven, carrero Sí, sí Eso, adelántame Que ahora te voy a pillar Y nos vamos a divertir tú y yo Quita, 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 no ¿Dónde está Carrero? El primero Mierda Bueno, le tengo bien Otro tubito No, buen avión Es lo que mola, tío De verdad Ven, carrero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que estás aquí cerca Tú no eres Coño, que este se está Pilotando como un pro Ahí va Ven, ven, carrero Ven, carrero Te tengo Carrero, clase de vuelo Uh, carrero Avión Te vas a cagar Ven, carrero Vamos a hacer un 11S Ven, carrero 11S Carrero Ven aquí A la VAT Cabrón Ven, carrero Ven, carrero Ni tú ni yo Vamos a ganar Pero nos lo vamos a pasar Muy bien Coño, tío Es que le tengo ahí Pero le tengo ahí Como a puntito Pero sin tenerle Ven, ven, ven Ven, que te cojo el rebufo Ven Se lo huele Se lo tiene que estar oliendo Pero vamos Ven, ven Mierda, tío No, tío Y tiene que venir otro a sacarme ¿Sabes? Cuando estoy a punto de pillarle Que hijo de la grandísima Bretonnia Mira, ahora voy a venir yo Y os voy a reventar a los dos ¿Qué os parece? No, a estos dos de aquí Carrero porque es un sucio Y el otro porque va del mismo palo No, no Porque según me ha cogido Lo primero que ha hecho ha sido Estamparme para hacerme Perder el control del coche Uh Uh Esto es muy grande No, no, no No, no Esto lo ha hecho aposta Ven, carrero Uh, ya te tengo Ya eres mío Ahora tú Tengo una sola hélice Que me han bombardeado ¿Cómo coño se puede bombardear, tío? No, no Me ponía Te ha bombardeado Además estaba volando Con una hélice, tío No sé cómo Sí, con el Avenger, tío Uh Venga, que voy primero Aguanto a dos segundos Que sí, hombre Se puede hacer, tío Ahí va, tío Te he jodido la vida Jódete, cabrón Mierda, me he quedado quinto Me he quedado quinto Por mi vendetta personal Cuarto Qué pena, tío Con lo bien que iba Sí Mierda, tío Por ensalzarme con el azul El puto carrero El puto carrero se ha beneficiado De mi otra lucha No, la verdad Y menos siendo los tres primeros Venga, que voy tercero Toma, segundo Ahí va Los restos de un avión Me querían sacar de la pista ¿Dónde está Jarrero? Nada, le tengo a cuatro segundos Me va a costar un montón Pillarle No, no Estamos en el 55 de 58 56 57 58 Y meta Nada Se la lleva Carrero Cabronazo Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Sí, es un puntito nada más. ¡Qué guapo, tío! ¡Segundo, tío! No, sí, está guay, pero, coño, podría haber quedado primero si no me hubiera ido a atacar en vez de hacer la carrera. Sigo. Sí, sí. Porque me he enzarzado con el somebody este, que también era un guarro, tío. En la que estaba atacando a Carrero me ha dado, tío, y me han dejado atrás. Y entonces, cuando le he pillado que Carrero se ha quedado un poco atrás porque se estaban peleando entre ellos también, me he enzarzado con él un poco y ¡ba!